Hola soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo mi video review sobre la figura Transformers Cybertron Snarl y bueno, en la serie animada Cybertron Snarl es un lobo Habita en el planeta Jungle Planet Según lo que vemos en la caricatura, en la serie animada Bueno y aquí como podrán ver Snarl es de color Vemos que es el blanco, el amarillo, el azul, el celeste Esta figura de hecho me llamó mucho la atención También podemos ver ahí la cara del lobo Vemos también la cola Las patas y todo eso También podemos ver que ahí detrás de su cabeza tiene un puerto de la Cybertron Snarl Si lo insertamos Si lo insertamos ahí abre su boca Y revela unos colmillos dorados Dos colmillos dorados que pueden ver ahí Disculpen, casi se me cae Ahora vamos a pasar a la transformación Lo primero es sacar la cola Ahora vamos con esta parte de los pies Ahora esto, las patas de atrás del lobo Se supone que son las piernas del robot Abrimos los talones Abrimos los talones Ahora estos, las patas de adelante Las echamos hacia atrás Ahora abrimos aquí Ahora abrimos todo esto Levantamos esta parte Levantamos la cabeza La giramos Ahora lo de atrás Ahora lo de atrás Lo Lo Echamos Hacia el centro Ahora esto Se supone La cabeza La cabeza del lobo Se supone que es El 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 brazo Derecho Giramos el brazo izquierdo Sacamos su mano Ahora le vamos a poner su arma Ahora le vamos a poner su arma De hecho este modo robot De hecho este modo robot a mi me encanta Es el mejor de todos Para mi es el mejor transformer animal De toda la línea De toda la línea Cybertron De hecho también es muy parecido Al de la serie animada Hasta incluso Incluyendo su cabeza Su cabeza es la misma de la serie animada Bueno en la En la caricatura Yo se que Yo se que este salia con En uno de los episodios finales Salia con Con los autobots Con su compañero autobot Para luchar contra los Decepticons Y Y Y además este Este tiene también Mucha personalidad Además podemos ver que Ahí puede apuntar Ahí está apuntándose a la cámara Muy bonito Este modo robot Además Otra cosa Es que Si alguien quiere Este A esta figura La recomiendo Recomiendo esta figura Y Por cierto Yo me acuerdo Que antes este Iba con un misil Pero lamentablemente Está extraviado Bueno Con esto yo me despido Se despide coyote Se despiden TfCoyoteF1 Nos vemos En otro video review